Ha sido muy entretenido verlo como abuelo, porque es la primera vez que está abuelo. Y creo que ha sido un poco distinto a verlo como papá, porque como piensas ya tengo bastantes hermanos, bastantes. Y creo que es un poco distinto, lo he visto como más, puede decir que una forma nueva de verlo, todavía un poco más como contemplativo, si es que se puede decir así. Conversamos con Sebastián Salazar Núñez, quien radica en Alemania desde hace un tiempo, junto a su pareja. Yo me imagino que también para él es algo nuevo, es un primer nieto como motivo, entonces deben ser emociones que la verdad, él no sabía que tenía o no tenía, y además al fin y al cabo se ha pegado un salto bien largo, pero está por acá, para venir solo a visitarlo, a conocerlo. Si a la mamá se parece, viene creo yo, o de lo que he escuchado, de lo que he visto, a mí me parece como que la zona acá es un poco parecida a la misma.